El anterior capítulo de Shumatsu fue una auténtica bestialidad. Pueden ir a ver el video resumen y análisis que hice del capítulo en sí. La verdad quedó bastante chido. ¿Y qué creen? Lo subí cuando ya había salido el capítulo nuevo, el 88, donde algunas anotaciones que hice eran del nuevo capítulo, que me atrasé al subirlo, pero pues, a mí me valió, chicos. ¿Para qué mentir? Y pues, quería decirles que ahora mismo no tengo mucho tiempo para esto de los videos. Estoy con mis estudios y no me dejan luigi demoniar. También es que últimamente en mi vida personal realmente me están pasando una cosa tras otra, pero ya saben que en este canal no me gusta hablar de mi vida. Y eso, solo quería aclarar que no, no estoy bien. Y puede que no suba mucho contenido. Lo que está pasando en mi vida ha sido algo bastante malo y hasta puede que afecte a esto del canal, pero no. Pero les prometo que no dejaré este canal. Muchísimas gracias por el apoyo en el video anterior. Así que, vamos a lo que vinimos. Papá Luigi está aquí con el nuevo capítulo de Shumatsu, el cual ha sido una salvajada. El niño demonio sonriente, Okita Suji, versus el dios de la espada, Susano no Mikoto. Oh, esperen, nuestra tensión no se le llevó la pelea en cuestión, por lo que vemos un capítulo realmente brutal. O sea, todo se desconectó y nos metieron un lore tremendo. Un saludo a quienes tuvieron comentarios destacados y sin más interrupción, démosle con este hermoso video. ¿Qué son los dioses primordiales? Son aquellos que nacieron del caos primigenio. Son el génesis del universo, el principio de todo, quienes una vez gobernaron el mundo entero. Sin embargo, el poder de los dioses primordiales era tan fuerte que se autodestruyeron. Se dice que el caos fue el inicio de la historia de la teología del Valhalla. Volvemos donde nos habíamos quedado. Belzebub y Buda miran a Odín con un aura amenazante. Buda le pregunta que si quiere revivir a ese dios. Los cuervos de Odín nuevamente se excusan en que los dioses primordiales no son nada más que leyendas. No son nada más que un engaño. ¿Cómo podría el señor Odín querer algo así? Si existiera algo así. Algo incluso más antiguo que los dioses. Tanto el poder del mundo de los dioses como el de los humanos caería en absoluto caos. Belzebub dice que él creyó que era una simple leyenda. Hasta que encontró el libro prohibido. Cuando intentaba investigar sobre Satanás, buscó respuestas en la biblioteca del inframundo. Ahí fue donde lo encontró. Libro de Gugnir. Un libro prohibido que narra la resurrección de los dioses primordiales. Es decir, que los dioses primordiales existieron una vez y que hay quienes saben cómo resucitarlos y quienes lo prohíben. Hugin y Muni preguntan que quién diablos tendría un libro así. El emo les dice que por desgracia la mayoría de estos libros prohibidos están desgastados. La mayoría de sus páginas son ilegibles, pero había un mensaje que decía. Cuando el árbol del mundo absorbe el agua de la vida, el mismísimo Odín con sus ojos gemelos se sacrifique. Volverá el mundo a su principio. Lo leí hace mucho tiempo, pero finalmente te he unido todas las piezas. Quizás me equivoqué acerca de que su contenido hable de la resurrección de los dioses primordiales. Es el libro prohibido con tu nombre en él. Es la solución a tu gran deseo. Belzebub le apunta a su vibrador a Odín diciendo que se lo diga, pero Odín se ríe y su perturbadora carcajada se escucha en todo el pasillo, burlándose de Belzebub por pedirle que se lo diga. Eso es lo que dice. Y se pregunta por qué está rodeado de locos. Soy el señor de la locura. Soy el señor de la furia. Tipos idiotas. Desaparezca. Odín se dispone de borrar de la faz de la tierra a Buda y a Belzebub, pero muchos rayos lo rodean dejando sorprendido al viejo. ¿Qué está pasando aquí? Hugin y Munin se cagan de miedo ya que el mismísimo Berserker del trueno, Thor, ha llegado al campo de batalla. Los cuervos claman por piedad, pero Thor se para enfrente de todos los presentes. Odín le dice a Thor que salga de su camino, pero ésta le ignora valiéndole verga. Buda pregunta que si el pequeño Thor vino a ayudar a su papi Dinden. Sin embargo, Thor le dice que no ha venido a ayudar a nadie, pero les dirá una cosa. En esta arena, cada guerrero lo ha dado todo. Si alguien quiere manchar el honor de quienes lucharon, no importa quien lo intente, no lo permitiré. Fueron las palabras de Thor ante toda esta situación. Thor en este momento no solo se quedó ahí sin más luego de su pelea, sino que, como hemos visto, ha observado a las demás, aprendiendo a reconocer a los humanos que, al igual que quien fue su rival, lo han dado todo en esta arena del Ragnarok. Y además, no solo le guarda respeto a los humanos, sino a todos los dioses que han participado. El Berserker del trueno dice que hasta que el Ragnarok haya terminado, la vida y la muerte se decidirán en la arena. Pues esa es la cortesía que, como guerreros, ellos le deben a los poderosos rivales caídos. Buda, sonriendo, le dice que es la primera vez que lo escucha hablar así. No sabía que Thorcito era un chico de gran corazón, que ya lo entendieron y comprendieron. Thor queda viendo a su padre y apuntándole con su grueso, enorme y venoso martillo. Le pregunta que si está bien con eso. El viejo disgustado le dice que hasta que termina el Ragnarok, entonces está bien. A su vez, que desvanece su lanza. Un Belzebub emputado le dice que no se haga el tonto, que esto no ha terminado aquí, que le sacará la respuesta, aunque sea la fuerza. Y cuando Belzebub se lanza al ataque, alguien le dice que alto. Y otra persona le dice a Buda que si pasa algo malo. Adamantino aparece en medio de todos junto a nada más y nada menos que Sakata Kintoki. Belzebub le dice a Adamantino que no interfiera y que si lo hace, lo destrozará. No rebajes la dignidad divina mostrada por Hades. Eso es lo que me dijiste a mí. Las palabras de Adamantino en esta parte evocan ese encuentro pasado antes de la octava ronda, donde Belzebub, antes de salir, le dijo a Adamantino que no despreciara la dignidad mostrada por esa persona que fue un soporte en su solitaria vida. Adamantino le dice a Belzebub que él siempre se hace lo interesante con esa mirada fría. El señor Belzebub, el señor de las tinieblas, pero que ahora deje de hacer estupideces, maldito idiota. La situación se calma. Odín y su hijo se dan la vuelta, mientras Buda le dice a Kintoki que como siempre no se pueda quedar quieto. Odín y Thor se van, no sin antes. Odín intercambiar miradas con Sakata Kintoki. Buda le dice que justo a tiempo su amigo Kintoki le dice que qué le pasa a ese anciano. Kintoki se caga de miedo ya que ese era el mismísimo Odín. Y Buda le dice que quizás a Odín le cae mal Kintoki porque lo mandó a investigar al tártaro. Sakata nervioso le pregunta que por qué le dijo eso. Se sienta en el suelo ya que está agotado porque regresó del inframundo. Buda le pregunta que cómo fueron las cosas. Kintoki le dice que no le fue nada bien. El tártaro está resguardado por demonios. Es imposible entrar y comunicarse con el dios que está prisionero. Buda bien mañoso le dice que le está picando la curiosidad de saber más. Kintoki le grita y le dice que es imposible entrar a base de fuerza. Buda le dice que le puede contar más mientras comen dulces y lo ayuda a levantarse. Sakata le dice que si otra vez van a comer dulces, le gustan pero le saldrán caries. Buda le dice que no si se cepilla bien. Belzebub los mira seriamente mientras Buda acompañado de Kintoki se despiden de él, pero es interrumpido por Belzebub. Buda, tú no me odies. Cuando Buda le pregunta a qué por qué, un Belzebub valiéndole verga le dice que si ya lo sabe. El que plantó la semilla de Hayune se refugó. Fui yo. Adamas lo intenta detener, pero Belzebub provoca a Buda diciéndole que probablemente su odio lo lleve a querer hacerlo pedazos y matarlo. Buda confundido se pregunta que si es en serio. Se acerca hacia él sabiendo de una vez por todas que así fue todo. Y lleno de una oro oscura, mira a Belzebub mientras los otros dos acompañantes quedan sorprendidos. Buda le había pegado con el remanente de la Misery Keeper de Serofuku y que se quedó luego de su pelea, mientras le dice a Belzebub que con eso está bien. El señor de las moscas mira confundido a un Buda tranquilo, que le explica que Serofuku le enseñó que es inevitable que brote el odio de tu corazón. Pero dejarse llevar por ese odio sería como traicionar a Serofuku. Seguiremos juntos el camino de la luz. Hicimos esa promesa. Por eso yo no te voy a odiar. Belzebub se queda asombrado porque Buda se ha vuelto Thorfinn y no tiene enemigos. Buda en su mente tranquila, mirando lo que quedaba de cero, le pregunta que si es mejor así. El señor de las moscas le dice a Buda que él, él es bastante molesto. Pero si en algún momento le entran las ganas, entonces que vaya a matarlo. Pues él sabe que Buda sería capaz de hacerlo. Buda le dice que es un tipo muy raro. Belzebub se va con Adamas, quien le dice a Buda que dijo que no lo odia, pero que le pegó en la cabeza. ¿Qué fue eso? Buda se ríe y dice que lo siente, ya que fue sin querer queriendo y que salió de su adolescencia. Adamas se da cuenta que no tiene miedo de nada, pero Kintoki riéndose le dice que para su amigo Buda no existe el miedo. Mientras tanto, en la arena del Valhalla, la audiencia estaba envuelta por un silencio extraño. La pelea entre Okita Souji vs. Susano continúa mientras rompen todo a su alrededor y Shiva ha regresado a ver los combates. Los choques de espadas se intensifican mientras Brungil y Gol, Jack y Loc también observan el feroz combate. De un brutal corte, Susano arroja a Okita pero este en el aire se apoya en una pared de una de las casas. Okita agarra fuerza de sus nalgas y se impulsa rápidamente contra Susano a gran velocidad para cortarlo. Pero el dios se va del corte de Okita, sin embargo, este aún no había terminado y levanta su espada con fuerza para cortarlo dando su técnica. Ryubiken, tajo cola del dragón. Okita lo ataca pero es en vano y Susano modo diablo contraataca con un fuerte corte repeliendo la espada de Okita y haciendo que tome distancia. El niño demonio sonriente ha sido herido en la cara y Susano tiene un corte en su ropa. Los espectadores seguían estando en silencio hasta que de inmediato gritan eufóricos. En el palco de los dioses, nadie sabía que era eso pero definitivamente era asombroso. Si, asombroso, como se están atacando. Esos dos son increíbles. Esto es, la batalla muerte entre el dios de la espada y el niño demonio. El Shinya yaulloroso de Susano encaja a los ataques de Okita a velocidad divina, pero Okita los ceda y contraataca. Sin embargo, Susano esquiva y contraataca aún más. Este es el enfrentamiento del destaja dioses más fuerte y el destaja humanos más fuerte. Esto es la cúspide de los duelos de espada. Hermes nota como su hermano mayor se quedó sin espíritu debido a lo asombroso que es esto. No es posible relajarse ni un segundo. Zeus con el brazo de las pagas dice que por muy letales que sean las espadas, nada supera una buena pelea de puños. En otro lado, jadeando como una perra loquita, Anubi se encuentra viendo el combate arriba de uno de los palcos del coliseo y diciendo que es lindo. Él sabe que no debió haberle cedido su turno a Susano. No se cansa de ese humano. Hasta aquí se siente. Es espectacular. Ese olor. Es tan denso el olor de la muerte. En las gradas, Miyamoto Musashi dice que la espada Shinra Yaoyorosu recibe y ataca con toda clase de cortes. Tiene una postura muy atemorizante hasta donde ellos pueden ver realmente todo. Kojiro dice que parece que el dios Susano conoce todas las técnicas de espada, los estilos de todas las épocas y todas las escuelas que la humanidad creó. Los comprende en totalidad y los domina. Además, probablemente ha llegado al máximo en cada uno de esos estilos. Chris dice que más que el dios de la espada, es un otaku de la espada. Kojiro tranquilamente dice que no se cansa de esto. Apoya a Okita diciéndole que demuestre cómo se le puede ganar a un dios. Muéstranos a todos el más poderoso a finales del periodo Edo. Okita Souji. Susano alegremente le dice a Okita que eso de antes fue un espléndido dominio de la espada Ryubikin. Y que ha sido majestuoso. Si tenías la intención de cortar mis dos brazos contraatacándome. ¿Cómo puedes decir eso? Me estoy divirtiendo mucho. Me estoy divirtiendo mucho. Sus compañeros notan que Souji en este momento se está divirtiendo. Si se relajaba por un segundo, le habría costado la vida. Kondo por su lado duda de que Okita le tema la muerte. Todos los días en el campo de batalla, la muerte siempre acechaba para el Shinsengumi. Luchar a muerte. Era algo cotidiano. Todavía sonríes. Eso mismo es ser el capitán del primer escuadrón del Shinsengumi. El único Okita Souji. El Shinra Yaoyorosu del Dios de la Espada. Contra la postura del infinito. La postura que toma el niño demonio sonriente. Es una postura sin forma. Los dioses se sorprenden porque Okita dejó la postura. Todos pensaron que se había rendido. Sin embargo, Miyamoto Musashi dice que aquello es el rango sin forma del nuevo estilo Yagyu. Kojiro le dice que no. Se parece, pero es diferente. Probablemente no es una postura que haya aprendido en algún lugar. Para sobrevivir a las luchas finales del periodo Edo, lo habrá adquirido naturalmente en el encuentro con las muertes de varios patriotas. ¿Es algo así? Oh, qué bueno. Esto me hace hervir la sangre. A mí también. Allá voy. Susano sonriendo nota como el aura que envuelve a Okita ha cambiado. Es como la presión de una espada que se clava. Okita a gran velocidad se mueve contra su rival dejando un aura de muerte y deja sorprendido a Susano. Lo ataca con una estocada directa, pero el dios se cubre rápidamente, dándose cuenta de que no veía el comienzo del movimiento. Ambos forcejean, pero Susano hace que Okita baje la espada al suelo y lo deja en una posición abierta. Kojiro dice que sobre Okita solo hay una cosa con la que es incomparable con aquel dios. Y eso es, las veces que se ha enfrentado a la muerte. Okita usando el mango de su espada la apoya contra el brazo del destajador de dioses incapacitándolo. Mientras el propio Susano se da cuenta de que esta es la espada de Okita, Soji. En los palcos del apoyo especial, justo antes de que comenzara la pelea, se encuentra Kondo apoyando a Okita hasta que llegan todos sus antiguos compañeros y alumnos del Shinsengumi. Había pasado un largo tiempo. Finalmente ha llegado la batalla de Soji. Es capaz de luchar uno contra uno con un dios con el honor de un samurái. Hajime Sato dice que había estado esperando tanto por esto, pues no importa quien sea el rival, ellos tienen que aniquilarlo. Todos sonríen mientras apoyan lo dicho por Hajime Sato. Kondo, algo confundido, pregunta en dónde está Ijiikata Toshizo. Todos se quedan en silencio e incómodos, hasta que Jinpachi le explica que Ijiikata dijo que no iba a venir porque le molestaba no haber sido elegido para representar a la humanidad. Mi hermano en Cristo se ardió porque no lo eligieron como Ingerger. Se veía como un mocoso enojado. Heisuk dice que en realidad debería apoyar a Okita más que nadie. Él no es un hombre directo, ¿no es así? Kondo sonriendo dice que el odio competitivo de Toshizan es el mismo de siempre. Toshizan no lo superará ni muerto. En otro lado, alguien tuece. Se trata de Ijiikata Toshizo. Tch, gánale, Okita. Ok, haré lo habitual y será comentar el capítulo haciendo un análisis corto. Primeramente, Okita al cortar a Susano hizo lo mismo que hizo al enfrentarse a Serizawa Kamo. Para los que hayan visto ese resumen de la pelea entenderán lo que pasó después. Les dejo el resumen aquí arriba para que lo vean. Es un resumen brutal. Creo que es el momento perfecto para que haga su debut en Shumatsu. Vayamos con el capítulo y es que sí. Tenemos la confirmación de que no. No es solo un dios primordial que existió en Shumatsu, sino un grupo de deidades primigenias nacidas del caos. No se preocupen, abordaré eso a más profundidad en un próximo video centrado en el lore de Shumatsu. Pero en pocas palabras, parece que los dioses primordiales sí son un conjunto de dioses que dentro de las crónicas del Valhalla se les llama Arke. O quizás Arke sea uno de estos dioses, quién sabe. Con la frase escrita en el libro de que si se muere Odín, nos están dando a entender que si Odín muere en el Ragnarok en su futura pelea, ofreciendo su propio cuerpo, es que resucitará a los dioses primordiales. O a uno de ellos que se ve que es este del centro que tiene cuernos. Escribir y Toilet es que se trata de... o una de dos. Buri, el primer dios de la mitología nórdica, fue el padre de Bor y abuelo de Odín, que fue despertado del hielo por la vaca Aodumbla, que lamía el hielo salado de Yuningagath. O dos, que sea la propia Aodumbla. Esta es la vaca primigenia, también conocida como la Gran Vaca Cósmica. Vean que el diseño de Shumatsu tiene ese par de cuernos así todos raros. Pero son teorías mías, no me hagan casa. Siguiendo con el capítulo, chicos, salió Sakata Kintoki, yo me doy por bien servido. Siempre que salga Sakata Kintoki yo soy feliz. Me encantó mucho esta interacción entre personajes, sobre todo Thor. Por fin vemos una expresión facial diferente después de decenas de capítulos. Y Dios, eso que dijo sobre los Ingerger y dioses caídos, es una cosa increíble la verdad. Me gusta que estos dioses aún tengan respeto por la humanidad. Aunque bueno, todos sabemos que Thor tiene respeto por su novio Lubu. Me encantó que estos personajes tengan interacciones, sobre todo esta de Buda y Belzebub. No imaginaba algo así de bonito. Buda no se dejó dominar por el odio al perder a Cero. Pues fue un sentimiento que dejó atrás tras su pelea con Hajun. Esa pequeña interacción entre ambos fue bastante bonita. Buda es literalmente Thorfinn, no tiene enemigos. Like y le hago un análisis así bien hermoso a Binlan Saga. Que hablando de enemigos, ¿vieron que Odín y Kintoki cruzaron miradas antes de irse? A que, según palabras de Buda, a Odín no le caerá bien Sakata Kintoki. Yo sí veo posible un Sakata vs Odín, pero sería súper extraño. Y bueno, hasta ahí... Ah, esperen, había pelea, es verdad, la décima ronda entre Okita Soji vs Susano. Seguimos con la pelea entre Okita Soji vs Susano. Vimos lo que todos esperábamos, un niño demonio sonriente estando en problemas ante la postura perfecta del dios de la espada. Aquí vemos un gran paralelismo con respecto a Susano cuando tomó su postura de combate. Y lo que les dije hace poco, Okita le aplicó el mismo ataque que hizo contra Serizawa cuando estaba vivo. Si quieren ver estos análisis cortos cuando salgan los capítulos, vayan a mi cuenta de Twitter y me siguen. Cada mes haré un hilo sobre el capítulo. Me gustó mucho la dinámica, eso sí, exploraré más todo eso en los videos. Gracias por llegar hasta esta parte del video, aprecio bastante tu visita. De verdad no saben lo mucho que me ayudan viendo y compartiendo estos videos. Lo hago por mero entretenimiento ya que no, no monetizo. Tengo videos con más de 100.000 visitas pero me estoy muriendo de hambre, así que compartan el canal, tiren paro. Muchas gracias ya que los últimos videos han sido muy bien recibidos, espero que sigan apoyándome. Un agradecimiento especial para esta suscriptora que hizo este bonito dibujo, te quedó increíble. En la pestaña de comunidad les pregunté si querían ver un video sobre la teoría en base a lo planteado con Odin en este capítulo. Y dijeron que sí, así que tendrán ese video dentro de unos días cuando tenga tiempo de grabar. En el video anterior les prometí subir ciertos videos y claro que les voy a cumplir eso. Sin nada más que decir, muchas gracias por su apoyo. Yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí. Gracias.